Qué absurdo que perdamos tiempo en lo que no vale Fue absurdo que no lo entendiera un poquito antes Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos Y me ocupaba dando likes y no de tus antojos Y ahora que no estás aquí, duele el tiempo que perdí Me duele tanto, que ya no aguanto Dice que el tiempo cura todo, pero no es así Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo Para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Llegando a Tierra Bomba, pedimos un par de copas Y vamos pasando de la raya Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailando juntos en la playa O nos vamos pa' Cholón, nos metemos un par de ron Y te como a beso en la muralla Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo Para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Volver a enamorarnos ¡Vamos, compadre! Volver a despertarnos A brosaditos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Volver a enamorarnos Volver a despertarnos A brosaditos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Llegando a Tierra Bomba, pedimos un par de copas Y vamos pasándonos de la raya Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo Para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Ven vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Llegando a Tierra Bomba, pedimos un par de copas Vamos pasándonos de la raya Y vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Hoy nos vamos pa' Cholón, nos servimos un par de ron Ni te como a beso en la muralla No, 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 no no No, 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 no penis Tu escribas con él A C point de ron Tu escribas con él Elár�� Tu loiges con él Encuentamiento